Hay tan grandes motivos para no estar aquí Emociones que siento como nunca sentí Y cuando tú me aprietas noto que se despierta Y explota el deseo con toda su fuerza Y tu beso febril paseándose por mí Y no acabas y empiezas Son así las locuras que me gusta vivir Tremendas aventuras que me llenan de ti Y soy yo quien te abraza y te mima y te agarra Y nunca descansa al borrar la distancia Importantes motivos y por tantas razones yo estoy aquí Aventuras, aventuras Aventuras, ansiedades que motivan Nuestro loco amor Aventuras, aventuras Aventuras, ilusiones, mil motivos Para este amor vivir Cuando tú me abandonas Aunque sea un minuto Aunque sea un minuto La vida cambia tanto Que yo siento nostalgia Que yo siento nostalgia Yo te quiero conmigo Y ser tu buen amante Y ser tu buen amigo Sin perderte un instante No dejes que recuerde No dejes que recuerde Pasadas amarguras Si yo amo esta aventura Aventuras, aventuras Aventuras, ansiedades que motivan Nuestro loco amor Aventuras, aventuras Aventuras, ilusiones, mil motivos Para este amor vivir Música Aventuras, aventuras Aventuras, aventuras Aventuras, ansiedades que motivan Nuestro loco amor Aventuras, aventuras Aventuras, ilusiones, mil motivos Para este amor vivir Aventuras, aventuras